de la magistrada Miriam Germán Brito, quien es la Procuradora General de la República, que el fin de semana tuvo una situación de salud que la mantiene ingresada en una clínica en la ciudad de Santo Domingo. En condiciones muy delicadas fue la información que se suplió tempranas horas del día de hoy, aunque dentro de su cuadro de salud está estable. Y yo quisiera referirme con respecto a la salud de Miriam Germán Brito, quien es la Procuradora General de la República, con respecto a la incertidumbre que muchas veces dan pie a que la gente comience a especular porque las informaciones no comienzan a fluir de inmediato, suceden las situaciones, lo que permite que los diversos medios de comunicación hagan ellos su propia conclusión y comiencen ya entonces a especular con la situación. Esto ocurre porque primero se ingresa la magistrada Germán, se mantiene muy hermético para emitir opiniones oficiales de la situación de salud en la que se encuentra, sabiendo, a sabiendo del nivel de funcionaria que es la Procuradora General de la República, que no es cualquier funcionaria, o sea, es una funcionaria de alta, al más alto nivel, entonces yo entiendo que la población, la ciudadanía debe mantener, mantenerse orientada de la situación en la que se encuentra una funcionaria del nivel de la magistrada Miriam Germán Brito, quien es la Procuradora General de la República. A tempranas horas de hoy, pues ya realmente se emitieron opiniones oficiales donde dice que es un estado muy delicado, pero dentro de este estado se encuentra estable. Así que vamos a pedir a Dios para que la magistrada pueda recuperarse y salir airosa de esta situación de salud. La magistrada que tiene unos 71 años, ¿verdad?, y ha dedicado durante muchos años sus conocimientos como abogada al servicio público. Así que reiteramos, seguimos pidiendo a Dios para la pronta recuperación de la magistrada Miriam Germán Brito. En otro orden, el fin de semana, pues saben ustedes que está pendiente que se elija el defensor del pueblo. Algunos ciudadanos que entienden, tienen las condiciones para ser el defensor del pueblo, pues han manifestado la intención de postularse como candidato. Entre ellos, el doctor Jiminyan, que todo el mundo conoce la labor arturista que ha hecho durante toda su vida, ¿verdad?, que es el propietario de la clínica Cruz Jiminyan, pues todo el mundo conoce la labor del doctor Cruz Jiminyan, así como también de otros ciudadanos que han manifestado la intención de serlo, como por ejemplo el abogado José Opperman, que mucho, sobre todo los macorizanos, los conocemos por su participación en el juicio del asesinato de la niña, Emily, y otros que manifestó la intención de postularse como candidato, vamos a decir, a ser defensor del pueblo, fue el exdiputado y dirigente de la fuerza del pueblo, Henry Meran. Yo creo que un puesto como este, aunque tal vez no haya trascendido, tal vez con la importancia que tiene, pues yo creo que no se puede como cualquierizar. Realmente yo entiendo que el defensor del pueblo debe ser una persona que ciertamente haya demostrado que siente que tiene interés por defender los intereses de nosotros los dominicanos. Actualmente, la señora que es defensora del pueblo, que ya tiene, ya excedió el tiempo que le permite la ley, pues ha manifestado en múltiples ocasiones, ya que debe ser sustituida por muchas razones, porque ya cumplió y porque tiene una edad bastante avanzada. Yo creo que ya las condiciones en que está no es para mantenerla en ese puesto. Pero cuando digo esto, por ejemplo, veo el caso, por ejemplo, de Henry Meran, que es un exdiputado, dirigente de la fuerza del pueblo, que ha manifestado su interés, saben ustedes, que trascendió, aparte de ser diputado, en las elecciones pasadas, con el asunto de la formación del partido, la división, la separación de Leonel Fernández, su salida del PLD, donde él también se mantuvo al lado de Leonel Fernández. Y todo el mundo conoce. Eso no es lo que yo estoy diciendo, que es nuevo, ¿verdad? La calidad como dirigente de la fuerza del pueblo, que es Henry Meran, de maneras que yo entiendo. Dentro de los dos o tres candidatos que hay, que se han postulado, que han manifestado el interés de ser defensor del pueblo, él es uno. De manera que, mientras menos son, tiene mayor posibilidad de serlo. Entonces, yo me imagino, imagínese usted, que salga Henry Meran y que lo elijan defensor del pueblo, entonces, van a seguir, en aumento, las expectativas de la cuota de poder, aunque usted no lo crea, que tiene, y que está adquiriendo, el expresidente Leonel Fernández, en el gobierno del PRM, el gobierno del presidente Luis Abinadera. Así que ahí están, ya manifestó postularse, su intención, su interés de postularse como candidato a defensor del pueblo, él es diputado y dirigente de la fuerza del pueblo, Henry Meran. Así que vamos a ver qué va a pasar cuando se reúna la comisión que tiene la responsabilidad de elegir el defensor del pueblo. Y hablando de exdiputado, pero ahora vamos a hablar de un diputado actual, y lo es el diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez, quien manifestó que hay que, tenemos que ir revisando si realmente necesita el país tener un Senado. Ojo, esto lo dice un diputado actual, ¿verdad?, de la Alianza País, donde él manifiesta que el país debe, o los sectores deben ir pensando, si realmente necesita la República Dominicana tener una Cámara de Diputados, y tener un Senado. Él dice eso porque, y lo plantea de que la mayoría de los proyectos que son aprobados en la Cámara de Diputados, cuando llegan al Senado, ahí perimen. Entonces, supongo, o vamos a asumir que por esa es la razón, que él dice que, según él, no tiene tal vez la razón de ser que exista un Senado y una Cámara de Diputados. Él plantea que pudiese existir una de las dos, porque hay otros países donde realmente no existen estos dos hemiciclos, la Cámara de Diputados y un Senado de la República. Así que, ojo, es interesante esto que plantea José Horacio Rodríguez, diputado de Alianza País. No había oído a nadie, en ningún sector, que haya manifestado este tipo de situaciones. Creo, hasta si alguien más nos lo ha dicho, que es el primero que plantea esta situación, que en el futuro, ¿verdad? No deberá ser en lo inmediato, pero sí en el futuro hay que ir pensando si realmente el país necesita una Cámara de Diputados y un Senado de la República. Yo creo que faltan muchos años luz, señor diputado, para lograr eso, que no está mala la idea suya, pero creo que falta mucho para lograr que eso pudiese materializarse en la República Dominicana. ¡Vamos!